Hola amigos, ehm, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal, hoy volvemos a jugar a Fortnite, ehm, tenemos ehm, acá les estoy mostrando un poco como es lo nuevo de esta temporada, ojalá pudiera tener esta, y miren lo buena que es, eso es genial, super cool, y eso raro. Bueno, esta es la temporada de pesadilla antes de la tempestad. Bueno, vamos a ir comenzando, ehm, algo que si les quiero decir es que me ha estado gustando, que he estado practicando un poco Fortnite, y hay veces que yo gano partidas cuando más o menos no estoy jugando con ustedes al parecer, pero cuando juego con ustedes pierdo siempre. Pero bueno, vamos a las ruinas, que es de los lugares más, más nuevos de esto, a ver si hay alguno de mí, a ver. No, nadie viene conmigo. Es posible que lleguemos a las industrias Stark luego de ir a la fruina para recogernos algunas armas y aunque sea un vehículo. ¿Me lo vamos? Ah, me acompaña uno. Bueno, 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 ya no, al final vamos a hacer tres. Así que mejor voy con, con ese que quería saltar a las industrias Stark. Para que estemos juntos. Ya que no quiero tener problemas y eso. Vamos a aterrizar ahí. A ver, acá. Ah, bueno. Ya estamos perdiendo un compañero, por Dios. ¿Dónde está? Ah, ahora entiendo, el idiota se cayó en la zona más alta de todo el jodido lugar. Ah, ah. Ahora vamos a ver cómo sale de acá. Bueno, ya es muy tarde. Al menos veamos si lo puedo encontrar. Ah, cierto. Ahora es una sombra. O sea, en esta temporada nacieron las sombras. Las sombras. Ay, qué carajo. Ay, carajo. No. Idiota. A ver, a ver si mi compañero puede llegar a tiempo Sí, sí, va a llegar, va a llegar Tap, dos, ca Y ahí está Tap, dos, ca Vamos allá Con mi nuevo compañero Y ahí está Vamos, vamos Con tales tiempo, no perdés nada No perdés nada No te vas a joder Están viendo, te van a joder Te jodieron, eres un idiota Bueno, bueno, bueno Bueno, solo me quedo morir En cinco, cuatro, tres, dos, uno Ahora Una sombra Uno, cinco, cuatro, tres, tres, dos, uno No No, quise O sea, quise matar a Iron Man Y morimos nosotros Pero como llevamos solo 6 minutos de video Es una buena idea de que volvamos Bueno, déjenme un momento que voy a hacer una pausa Ok chicos, estamos de vuelta Y me estoy preparando para mi segundo duelo Bueno Voy a ver si logro hacer que aunque sea un compañero Logre aterrizar conmigo en las ruinas Bien, ¿no? No sé por qué se sacó un Light 13 Buena mierda Pero bueno, me chupo Vamos Vamos al carajo de acá Hay mucho que hacer Che, no veo una mierda Apenas pudo ver esa luz Esa luz de ese faro Pero después de eso no veo nada ¿Acaso será que está ocurriendo Apocalipsis Zombie? Como la cuarta Como la Como el inicio Como el inicio Creo que es lo que está pasando Para, para Uy Lo inicio Como la cuarta Te maté Tonto A ver, nos vamos a curar Bien rápido Porque si no nos van a meter un escopetazo por el culo No vamos a agarrar esto Hasta que supere la mitad nos vamos a curar para que... Bueno, un poquito más Asegurarme Listo Dejo las últimas dos para después ¡No! Lo perdimos como un maldito ¡Estamos! ¡Estamos! Bueno, voy lanzando a la antigua A ver, coquitazo ¡Vamos! Gracias. No, 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 hijo de puta, hijo de puta. Asesinado por segunda vez y como llevamos 7 minutos vamos a volver, vamos, como sombra, venganza. Asesinado por segunda vez. ¿Verdad? 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 Ah, encima aún como sombras podemos nadar. Bueno. Vamos a ir a una buena zona ahora que somos sombras. Y vamos. Unos 9 minutos de video. ¿Verdad? 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 Bueno, a ver. Uh! Archibudo... Ay, sí sedal. Está maravilloso. Uh, hay llamas ahí en todos lados. ¿Por qué? Como que esto solo me devuelve en vida Bueno, entonces me consumo cualquier arma De munición para volver a vivir ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro Y ahora, y supongo que somos Más sombras que personajes Con vida, ahora que me doy cuenta Pero bueno, como sea Vamos a seguir destruyendo todo a nuestro paus Y ahora que estamos a punto No, 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 no Bueno, destruimos todo Oh, oh, oh Un enemigo, un enemigo, un enemigo Lo voy a matar yo, lo voy a matar yo What the fuck ¿Cómo ha matado esto? Uy, ya me vio y ahora lo tengo que matar Fuck you, fuck you Fuck you Ay, ay, ay Me estábúndo donde matan, me estábúndo donde matan Fuck you Y ahora te mato Yo, 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 te mato Bueno, chicos Ah, chicos Seguramente cualquier youtuber que sea argentino Habrá notado el terrible precio Que tiene el jodido dólar Se habrán dado cuenta O sea No es un precio común Es un precio gigante Yo no sé qué le pasa por la mente Al presidente Pero Si no logran convencer A la gente De que compren el peso El dólar El precio se va a ir para Por los cielos Y se me va a complicar Muchísimo comprar la consola A qué consola A qué me refiero Si me refiero A la Alienware Concept 2 A algún Al iPhone 12 A los teléfonos Desplegables A qué carajo Me refiero Me refiero a la Play 5 Que he querido Que he estado ahorrando Por más de un año Para comprarme Esta consola Me mató Llevamos 11 minutos De video Voy a acercar un poquito La cámara O sea Yo la verdad He querido comprarme Esa consola Desde que vi Su primer video Así que bueno No la he podido comprar Y nunca sabré Cuánto De que va a salir El 12 de noviembre O sea En En un De igual manera Yo imaginaba Que iba a salir En noviembre Porque yo escuché Que Sony dijo Cuando empezó A crear consolas Dijo Que ninguna Consola De videojuegos Va a salir Que todas las Consolas De Sony Van a salir En noviembre Ni antes Ni después Fue la única regla Que dio Que dio Sony Y bueno Están cumpliendo Con esta regla Porque todas las Consolas Que salió En noviembre Esas serían La play 3 La play 5 La play 4 Y entre muchas Otras consolas Como la play 2 La 1 Pero bueno Aún sigo esperando La llegada La play 5 Y que me dejen Y que pueda comprar La play De una Maldita Ace Porque no sé Que puedo hacer Esa consola Es casi mi vida Bueno En realidad No Me he preparado Para conseguirla Toda la vida En realidad No Por 2 Pero Bueno Lo que quiera Así que bueno Vamos a seguir viendo La partida De este idiota A ver si lo matan O no Si lo matan Entonces Pierdemos la partida Y supongo Que podemos Cortar el video Y bueno Después vamos a pasar Bueno Bueno Llevamos 13 minutos De video Pero voy a hablarles Un poquito Yo tengo Explicaciones De por qué Quiero comprarme La play Lo único Que he querido Decirles Es que Esa consola Es algo Que he querido Mucho Mucho Tiempo Y nunca La tuve Por eso Es mi turno De tenerla Yo no sé Si algún día Voy a poder Tenerla Ya que Esa consola Cuesta 500 dólares Por ahora No tengo Ese dinero Pero casi Me falta poco Así que Espero conseguirlo Y depende El lugar Donde la compre Planeo hacer Un video Donde la vayamos A comprar Y también Voy a hacer Un unboxing Donde la muestro Así que bueno Espero que les haya gustado Este video Los quiero mucho Dejar tu like Suscríbete Para más Sabes que es Totalmente gratis Ah y les quiero Recomendar un sitio Que se llama Encom Donde te podes Comprar Cualquier videojuego En barato Tipo por ejemplo El FIFA 21 Que ahora Cuesta unos 70 dólares En eneva.com Te lo podes Comprar A 38 dólares O sea Muy barato Más información En el link De la descripción De este video Así que bueno Nos vemos En un próximo video Para el canal Chau chau